Buenas tardes señorías, saludos a los vecinos de San Fernando, saludos alcalde primer teniente, alcalde y concejales de San Fernando. Mis primeras palabras las quiero dedicar para recordar por qué estamos aquí, en este hemiciclo. Señorías, estamos aquí porque hace 41 años los españoles nos dimos una norma y una bandera común. Y mañana lo celebramos y es muy importante recordarlo. Gracias a eso podemos tener un país de ciudadanos libres y ciudadanos iguales. Señorías, esta semana la terminaré llamando a la semana de las luces, haciendo referencia a aquella famosa película de los años 80. Y lo digo porque la verdad es que es una semana en la que no dejan de iluminarme. Esta semana es en la que me he enterado, por boca de Madrid, bueno, Podemos 2, ya lo conocen, que su objetivo es convertirnos en la URSI, en la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas. Y lo dijeron muy convencidos porque pretendían que todos los españoles fuésemos funcionarios públicos. Pues personalmente me mostré en contra de esta posición, pero en fin. Es la misma semana en la que me he enterado que el comunismo no es totalitario. Debe ser inclusivo. En el siglo XXI, en el siglo XX no lo fue. Y es la misma semana en la que el Partido Socialista, el mismo que negocia con condenados o con hombres de paz, vamos a llamarle, pretende que aquí en la Comunidad de Madrid, por lo menos el consejero de Transportes, gobierne. No sé si a golpe de vista de bola de cristal o con unas acergas como lo hacía Paco Porras en sus buenos años. Es algo que nos tendrán que aclarar ahora. Y me explico, para que no haya ningún problema me voy a explicar. Yo, por ejemplo, me voy a dirigir al señor Raboso, con su permiso, al señor Freire, al señor García. Si yo les diese mi historia clínica hasta 2018, ¿alguno de ustedes osaría a darme mi diagnóstico y además el tratamiento que tengo que realizar? Yo entiendo que no. Entre otras cosas porque confío en su profesionalidad. Entiendo que no, ¿verdad, señor Freire? Es algo que no lo haría. Bien. Pues parece que eso es lo que se pretende aquí. Aquí pretenden que el consejero de Transportes diagnostique y además defina el plan de trabajo antes de saber cómo está la situación. La verdad es que no llego a entenderlo. En cualquier caso, cuente con unas acercas de mi parte, señor consejero, para que pueda hacer alguno de estos experimentos. Y ahora hablemos en serio. ¿Podemos de verdad decir en qué estado está la infraestructura en este momento? La respuesta es muy sencilla. No. No lo podemos saber. Una cuestión muy simple también. Porque se han hecho una serie de intervenciones, se han hecho una serie de actuaciones y ahora tenemos que medir cuáles son las consecuencias de esa serie de actuaciones. Si de verdad hemos conseguido conseguir el terreno, si de verdad hemos incrementado la capacidad portante. En definitiva, datos sin importancia o indicadores sin importancia. El cono de descenso, la cota del cono de descenso ha subido en estos dos últimos años. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues seguramente que ya hay cierta impermeabilización en las paredes. Que la cota del nivel freático del río se está equilibrando con el nivel freático que teníamos en el túnel en ese momento. Eso es lo que nos están diciendo las medidas que estamos haciendo. Y ahora seamos realistas. ¿Qué es lo que tenemos en San Fernando de Henares? Pues tenemos glauquerita, que no es otra cosa que carbonato sódico. Mirabilita, carbonato sódico. Hay otro alcalcico, pero no me he equivocado. Hidratado, por cierto. Polialita, espomita, en definitiva, sales. Un montón de sales. Por cierto, una de ellas es la que nos deja el magnesio en el agua que recogemos en todos los túneles de metro. Ya tenemos la explicación científica ahí. Una cosa que sí sabemos claramente es que las sales se disuelven en agua. Esto es lo que luego dio lugar a la calcificación famosa del terreno, o sea, aquella, hablando en madrileño Cañín, a esa generación de huecos que de alguna manera producía todos estos problemas. ¿Se han hecho algún tipo de trabajo en estos años? Si no se me han informado, hasta 31 actuaciones se han hecho. Y digo yo que lo importante será medir cuál es el resultado de todo lo que hemos hecho. ¿Por qué es importante medirlo? Pues porque se han mencionado suficientemente las inyecciones de mortero, no se ha mencionado el hormigón, solamente el consejero ha mencionado la impermeabilización, tanto de las dobelas como de las puntas de las dobelas, y en definitiva necesitamos conocer. Entonces yo les recomiendo que en lugar de artículos de prensa vayan a la fuente, y en este caso son los informes. Yo los pedí a la legislatura pasada y los tengo. Entonces, se lo voy a resumir. Esto es muy sencillo, en dos o tres pasos. Es cierto que se ha identificado un serio problema. El consejero, por cierto, con una evolución enorme de datos, con aportación de informes y de información de todos esos informes, ha sido muy concreto y además en el censo. Y nos ha dado toda esa información, y nos lo ha dicho. Hay problemas, lo ha reconocido. Y no uno, varios, ha reconocido varios problemas. Por cada problema que se identifique, y ante un nuevo reto de ingeniería, los pasos que el consejero propone realizar, puesto que ya lo anunció el 20 de noviembre, no lo olvidemos, y que se van a realizar, son muy sencillas. Identificación del problema, análisis de situación y propuestas de solución, que se lo aportarán los equipos técnicos. Ejecución de la solución propuesta, a quien se contrate la evaluación de la situación y plan de acción, entre otras cosas, porque en Ciudadanos no nos conformamos, vamos a repetir lo de siempre. Una vez que se haya terminado de ejecutar todo eso, este gobierno volverá a estudiar cómo está el estado del suelo, su nivel de consolidación, su capacidad de sustentación, todo para ver si ya se ha funcionado definitivamente o seguimos trabajando en la solución definitiva. En definitiva, cambiamos la evaluación de la situación por estudio génerico y ya tienen ustedes el anuncio que ha hecho el consejero. Espero que en este sistema estemos de acuerdo, espero que estemos de acuerdo en que si recapitulamos, no podemos obviar las 31 intervenciones realizadas, no podemos obviarlas realizadas el último año. Señorías, si buscan una solución irreflexiva, Ciudadanos no están en ese barco. Si buscan una solución basada en informes técnicos, en criterios técnicos y en el conocimiento de los ingenieros de la Comunidad de Madrid, ahí si no se encuentran a Ciudadanos. Señor consejero, yo lo único que le pido es que no se deje llevar en este caso, ni en ninguno, pero en este caso en particular, por el enorme riesgo que tiene, por políticas populistas y siga trabajando por la seguridad, el confort y la comodidad de todos los madrileños y en especial lo de San Fernando de Henares. Muchas gracias. Gracias, señorea. A continuación, representación del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Portero. Gracias. Gracias.